Cosa de locos, ¿a qué sí? ¿Tú no estás loco? ¿Enfermo, sin duda? No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera? La pandemia. El fin del mundo. La dábamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza. Cuando la vea, le va a dar algo. Es su hija y está viva. Lo demás le va a dar igual. ¿La encontraron? Su hija ha aparecido. Se llama Sayoa Blanco. Llevaba casi tres meses desaparecida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Por el estado de sus ojos y de su cuerpo, debe de haber estado encerrada todo este tiempo. ¿Se recuperará? Habrá que ver lo que dice el neurólogo. ¿Cómo está la chica? Pues en estado de shock, así que tendremos que empezar la investigación a ciegas. Con lo del estado de alarma, voy a necesitar a todo el personal disponible. Así que os tendréis que ocupar de este caso los dos solos. Investigaron su entorno, los delincuentes de la zona, pero sin resultados. Tendremos que empezar de cero. Doctor, cualquier cosa que la chica diga o dibuje no sería de gran ayuda. Lo último que debemos hacer ahora es obligarla a recordar lo que pasó. Pero su secuestrador podría desaparecer. Sí que podría secuestrar a otra chica. ¿Cuántos serán, Sayoa? No podemos perder más tiempo. No me dices lo que sabes, pues te acuso de encubrimiento. No puede haber gente tan... Lo vamos a coger. ¡Eso está del principio! Parece el fin del mundo. A lo mejor lo es.